Bien, ahora en la siguiente conferencia viene la del profesor Marco Riquelme. Bueno, el profesor Marco Riquelme pertenece a nuestro Instituto de Estadística. El profesor se licenció en Estadística y además posee un magistrado en Estadística en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y posteriormente realizó un doctorado en Estadística en el Instituto de Estadística de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Actualmente se desempeña como profesor adjunto de nuestro instituto. Y bueno, su línea de investigación son modelos lineales, estadística multivariada y modelos elípticos. Y la presentación del profesor Marco Riquelme se titula Robust Linear Functional Mixed Models. Así que dejo la palabra al profesor Marco. Buen día, muchas gracias Javier por la presentación. No sé si pueden visualizar lo que yo estoy compartiendo. Sí, se ve bien. Muchas gracias. Primero que todo es un honor participar en esta tercera jornada de Iniciación Científica organizada por el Instituto de Estadística de la Universidad de Valparaíso. También un saludo a la gente que está conectada, colegas, alumnos, exalumnos. Veo bastante pessoal de Brasil. Bueno, justo ahí Miguel se está incorporando a la sesión. Miguel Uribe. Un abrazo a todos. El trabajo que voy a presentar está dentro del contexto de una de las líneas de investigación que he desarrollado en los últimos años, que tiene que ver con modelos, con errores en las variables. Este trabajo está desarrollado en conjunto con mi gran maestro, el profesor Heleno Guajarine, que es en paz de cáncer, y el profesor Manuel Galea. Siempre cuando trato de motivar el porqué estudiar los modelos con errores en las variables, hay diversos ejemplos bastante ilustrativos en la literatura estadística, y uno de los ejemplos que me gusta poder exponer es el siguiente. Muchas veces uno intenta relacionar variables a través de un modelo muy simple, un modelo de relación lineal simple. Y si ustedes visualizan, ahí tenemos dos variables, que es la edad gestacional en semanas, pueden ser en días también, y el peso del bebé al nacer. Vamos a ver, esta ahí está en granos. Entonces, uno posee una variable, por ejemplo, una variable regresora X, versus una variable respuesta, ¿cierto? Y. Y en muchas ocasiones, uno ignora, de manera ingenua, que pueden existir modelos, perdón, errores de medidas. Y en estricto rigor, en la literatura médica, uno puede observar que el tiempo de gestación, cuando sea, en edad, en este caso, semanas, días, no es una medida exacta. Digamos, existen aproximadamente unos 5 o 6 métodos en la literatura, en el área de medicina, ¿no es cierto?, para estimar aproximadamente las semanas, o los días de gestación del bebé. O sea, el método más tradicional que se utiliza, el ginecólogo, calcula, ¿no es cierto?, el número de semanas, cuando es la última menstruación de la madre, etc., etc., y sacan las cuentas y lleven en una estimación. Hay exámenes de sangre, otro tipo de exámenes también, para poder abordar de manera estimativa la edad gestacional. Entonces, en este caso, es muy razonable asumir que en estricto rigor, la variable X, la variable regresora, no está siendo medida con exactitud. Hay un error de medición. Claro, y uno plantea un modelo del estilo, un modelo más simple, ya, un modelo de regresión lineal, de esta forma, en la cual uno está asumiendo que la variable X está medida exactamente. Entonces, lo que uno propone en un modelo con error en las variables, bueno, ahí uno supone que, obviamente, para llevar a cabo los supuestos tradicionales, las inferencias, se pone ahí que los errores de modelo son normales. Y de, ¿cierto?, como sedástico, sigma cuadrado constante. Entonces, la idea acá es introducir una nueva ecuación, que se llama ecuación de error de medición, en la cual uno plantea la siguiente ecuación, donde uno dice, bueno, en realidad no estamos midiendo X, estamos midiendo otra variable que está en términos de X, es decir, W igual a X más U, donde U le voy a dar también un supuesto tradicional de distribución normal, en este caso 0, sigma cuadrado U. Bueno, para diferenciar a esto le llamamos, o le podemos llamar sigma cuadrado U, la varianza del modelo, ¿cierto?, el modelo de regresión, y sigma cuadrado U, la varianza del error de medición. A eso se le conoce como ecuación de error de medición. Y en estricto rigor, en estricto rigor, uno lo que posee, la data, la data que uno posee, no son los pares ordenados X, Y. Uno en realidad posee la data disponible, son los pares ordenados W1, Y1, llamémoslo así, hasta WN, YN. Esos son los datos, no son los X, Y, Y sub Y. Y por lo tanto, en este ejemplo que estoy ilustrando, parece muy razonable, muy razonable, suponer un error de medición en la X, y en realidad uno habla de que uno no está midiendo de manera directa, directa la edad gestacional, sino que a través de una medida indirecta, W, llamémoslo en este caso, la edad gestacional. Bueno, y ahí uno puede, ahora, yo mencioné, este es un ejemplo muy, muy básico, para ilustrar el concepto de error de medición, uno puede cambiar ahí los supuestos distribucionales, puede decir, mire, son gamos que los errores tienen, ya sea E o U, o de manera conjunta, hay muchas, muchas versiones, podemos suponer una distribución elíptica, una skeurítica, una, es decir, una simétrica, entonces hay mucha literatura, muchos artículos durante estos últimos años, con respecto a modificaciones, ya en los supuestos distribucionales, de este planteamiento de modelos, entonces esa es la esencia, ¿no es cierto?, de por qué plantear muchas veces, modelos con errores de las variables, también existen otras versiones, bueno, podemos relajar un poquito esto, no necesariamente podemos considerar que es constante, la varianza de los errores de medición, ¿no es cierto?, pueden ser ahí heterogéneos, depende de la naturaleza de la base de datos que uno quisiera analizar, también existen otras versiones, en el cual la variable respuesta, también en medida con errores, o sea, se plantea una nueva ecuación, una nueva ecuación de memoria B, igual Y, más delta, entonces ahí tendríamos un modelo con errores de las variables, ya sea en la regresora y en la respuesta, hay flexibilidad en la moderación, yo trabajé en un caso así, en una base de datos, que se llama, del área de la salud, proyecto Mónica, que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares, en el cual, era muy razonable, suponer errores de medición, en la regresora, y en la respuesta, bueno, ¿Cuáles son las desventajas que uno podría visualizar? Y después, obviamente, cuando digo visualizar, en la práctica, en las estimaciones, si uno ignora los errores de medición, ahí, en las estimaciones, eso hace que, pierdan algunas propiedades, los estimadores que, generan estas estimaciones, pierdan algunas propiedades bondadosas, por ejemplo, que no sean, los estimadores no sean consistentes, ahí, hay, un incremento, en el estudio, la varianza, asintótica, entonces, es necesario, muchas veces, considerar estos errores de medición, y no ignorarlos, la literatura también, uno habla de estimador naif, ingenuo, es cuando, ignora, ignora, la existencia de errores de medición, no pone a competir, propuestas de estimadores, de modelos, versus estimadores ingenu, y eso es lo que yo quiero presentar, el día de hoy, pero en un contexto, bien, bien, bien específico, bien específico, que tiene que ver con, modelos, de, de revisión, y al mismo tiempo, al mismo tiempo, modelos de efectos aleatorios, ya, en una sola formulación, a eso, a eso me refiero, ahora, también, hay, hay, hay enfoques, enfoques, bien, bien interesantes, dentro del contexto, de este tipo de modelos, que, está el enfoque funcional, y el enfoque, estructural, el funcional, es asumiendo, que, la variable regresora, X, ya, eh, estamos considerando, como parámetros, parámetros incidentales, ese es el caso funcional, que va a ser, por eso, uno de los nombres, que, una de las palabras, que aparece en el título, del trabajo que va a presentar, es funcional, asumiendo que son parámetros incidentales, y, el otro enfoque, estructural, en el cual, estamos asumiendo, que, X, es una variable, aleatoria, con cierto, con cierta, eh, distribución de probabilidad, esto puede ser normal, o aquí, una mu X, sigma cuadrado, X, ese es el enfoque, el enfoque estructural, ¿no? A bastante literatura, bastante literatura, para poder, eh, eh, especificar, distinta, o flexibilizar, distintos modelos, con errores, en las variables, eso, quiero, quiero dejar bien, bien en claro, entonces, como, aquí yo, no sé si están visualizando, la presentación ahora, sí, ¿me puedo confirmar? Sí, Marta, se ve bien. Entonces, como, como yo les mencioné, la idea, de este, de este trabajo, es, presentar un enfoque, de modelos con errores, en las medidas, funcional, ya, en el área de modelos mixtos, y por qué, de manera, obviamente, una moderación, de tipo lineal, y por qué, robusta, porque vamos a flexibilizar, el supuesto de, de normalidad, y vamos a trabajar, con una clase de instituciones, que permite, abordar, abordar, errores de medición, no necesariamente, normal, sino que, qué pasaría si tenemos errores de medición, agarrantes, en el cual, se escapa, de las, de las colas tradicionales, en la famosa, ocultosis de la, del animal, y, por lo tanto, necesitamos, considerar, la misma simetría, se considera la misma simetría, pero las colas, son más, más pesadas, y ese es el enfoque, que nosotros, queremos abordar, en este, en este, trabajo, ya. Bueno, como lo mencioné, adelante, bueno, esto está, las diapositivas, están en portugués, veo bastante, el pessoal, de Brasil, va a ser muy cómodo, entonces, poder abordar, y seguir, estas, estas diapositivas, lo mencioné, el modelo funcional, con errores, de, de medición, vamos a, asumir, que los verdaderos valores, de las covariables, es decir, las, las X, son constantes, fijas, y, desconocidas, muchas veces, llamadas parámetros incidentales, y el modelo estructural, en el caso de que X, es considerado un vector, aleatorio, con alguna distribución, ya, vuelvo a insistir, no necesariamente, lo normal, pero nosotros, nos vamos, a enfocar, en este, en este caso, que son constantes, fijas, y desconocidas, bueno, cuál es la, la, la motivación, de este, de este trabajo, es tratar de, de combinar, en una misma formulación, los modelos de efectos aleatorios, con los modelos de roles de, de medición, en el contexto de, de modelos, de modelos lineales, ya, ahí, eh, me gusta siempre, presentar este, este, esta frase, que, que se comenta en el libro de, Davidian y Hirtinan, en el año 95, ya, dice, es frecuente, el caso, en la práctica, los valores de las covariables, propogidos en individuos, son mediciones con errores, errores no despreciables, y las inferencias de este modelo, no está bien desarrollada, por eso es que, si uno ignora, los errores de medición, puede ocurrir, en el momento de realizar inferencias, una, inclusive, estimadora no consistente, por ejemplo, por general, ahí se demuestra, hay mucha literatura, que demuestra, eh, no se llega a la convergencia, acentótica, que es un, eh, un requisito, bastante, deseable, para poder, realizar, eh, inferencias, a través de, de intervalos de confianza, de hipótesis, etcétera, etcétera. Ahí se presentan algunos trabajos, en la literatura, que, que mencionan, previamente, eh, este, de, de esta situación. Entonces, la idea, es que, nosotros, podamos considerar, eh, errores de, de, de medición, ya, eh, en el escenario, que, aparezcan, de manera, aberrante, y por lo tanto, considerar, distribuciones, con colas, más pesadas, que la, que la, normal, ya, eh, y por eso, que, una de las, familias, bien, eh, atractivas, para, para tratar esto, son las familias, de contornos, elípticos, famosas, distribuciones, elípticas, ya, en el cual, eh, preservan, la misma estructura, de simetría, de la normal, ya, pero, con una diferencia, clara, en, el parámetro, relativo, a la, a la curtosis, de hecho, la distribución normal, es un caso particular, de esta, de esta familia, de contornos, elípticos, esa definición, que se presenta, está en términos, de la función característica, de la distribución, de contornos, elípticas, ya, vamos a decir, que, un vector relatorio, tiene una distribución, de contornos, elípticos, si la función característica, posee, esa, esa forma, dado, dado, en uno, donde, es el parámetro, del vector, ¿no es cierto? Dimensión P, de parámetro, de posición, y, omega, es una matriz, simétrica, definida, semidefinida, positiva, el parámetro, parámetro, o matriz, de escala. Es muy importante, poder, visualizar acá, porque toma un rol importante, en el proceso, de estimación, que la función, característica, depende, de una, una función, phi, de una función, phi, ya, que es la que está ahí, que es llamada, en la literatura, función generadora, de función, característica, ahora, la notación, usual, que se emplea, en la literatura, según esta definición, para llamar, un vector aleatorio, con distribución, elíptica, es la que se presenta ahí, para la metroposición, de escala, y la función, generadora, de la, de la característica, que es una función, ahí, que cumple ciertas, ciertas, condiciones, ya, la función, phi, es la que, dependiendo, del elemento, particular, de esta familia, cuando digo, elemento, particular, de las distribuciones, diferentes, que uno, pueda, pueda considerar, es, distinta, para cada, para cada situación, ¿ya? Una propiedad, también, no menor, es la que, se expone ahí, porque, a veces, suele confundir, esta matriz, de escala, con la matriz, de varianza, y covarianza, la matriz de escala, que aparece, en esa notación, y en la definición anterior, no, no, realmente, tiene que ser igual, a la matriz, de varianza y covarianza, como cuando dice, mire, x se distribuye, normal, p variante, ¿cierto? según esa notación, ese omega, sería la matriz de varianza y covarianza, en las distribuciones elípticas, el parámetro de posición, es la esperanza, el vector de medias, ¿ya? Pero, en cambio, la matriz de varianza y covarianza, la matriz de, o de dispersión, la matriz de varianza y covarianza, en una distribución elíptica, no necesariamente, es exactamente igual, a la matriz de escala, es proporcional, a una constante, c sub cero, una forma, porque hay, una forma, de poder encontrar, o especificar, esa constante, c sub cero, es mediante la función generadora característica, la anterior, que se mostró, y c sub cero, es menos dos veces, ¿cierto? la derivada, la función generadora característica, evaluada, evaluada en cero. Entonces, aquí tenemos, algunos ejemplos, de distribuciones, de contornos elípticos, es decir, que pertenecen a esta, a esta familia, la normal, bueno, en el caso normal, c sub cero, c sub cero, es igual a uno, entonces, ahí, la matriz de, de escala, coincide, coincide, con la matriz de varianza y covarianza, pero, por ejemplo, en la, en la distribución T de Studen, que es una distribución de contornos elípticos, c sub cero, es, es esa constante, que depende de los grados de libertad. Tenemos otra distribución, la normal contaminada, la distribución exponencial potencia, ¿cierto? Para distintas distribuciones, miembros, de esta familia, de contornos elípticos, tenemos diferentes valores de, 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 de c sub cero, que hace, que la matriz de escala, sea igual a la matriz, de varianza, de varianza y covarianza. ¿Claro? ¿Claro? Algo importante, en esta, en esta distribución, porque uno siempre, eh, se queda con, con la sensación, de que, existen distribuciones con colas más pesadas que la normal, por ejemplo, y efectivamente, la distribución T de Studen, la normal contaminada, la, la SLAC, a diferencia, de, de estas distribuciones que acabo de mencionar, la distribución exponencial potencia, da, una flexibilidad mayor, y por eso que la utilizamos bastante en este trabajo, porque la exponencial potencia, permite, trabajar con colas más pesadas que la normal, pero también con colas más livianas. Me diría, bueno, ¿cuándo podemos trabajar con colas más livianas? Sumontamos que, ¿cierto? los errores de, de medición, estén muy, muy concentrados, con respecto a la, a la media, entonces ahí, sería más, eh, razonable, sería razonable, trabajar con este tipo de distribución. Ahora, eh, el peso, eh, o, el grado, si, muy pesado, muy, muy, lideana, lo da el tercer parámetro, involucrado con la distribución exponencial, el grado de libertad, que en este caso, el espacio paramétrico, el grado de libertad, de la exponencial potencia, está en el intervalo, menos uno, uno, ¿ya? Bueno, y aquí, yo les voy a presentar el modelo, lineal funcional, con efectos mixtos, con errores, elípticos, en las variables. Los ingredientes, de este, de esta formulación, ¿ya? Y, eh, desarrollo, en cuanto a la inferencia, a los propiedades asintóticas, y análisis de sensibilidad, de memoria y influencia local, es la que se muestra en, en, en esta página, eh, primero, abordamos un método, de estimación, que se llama, método de score corregido, propuesto por Nakamura, en el año, en el año 90, en la cual, nosotros, eh, utilizamos, esta metodología, para obtener los estimadores, de nuestro, nuestro modelo. Hacemos algunos supuestos, eh, básicos, y sin pérdida de generalidad, asumimos, eh, algunas, algunos parámetros conocidos, para ilustrar ahí, eh, el desempeño, la performance, de algunas, eh, de, de algún método de, de estimación. Eh, tuvimos que, abordar, también, propiedades asintóticas, porque nos, nos encontramos con alguna dificultad, en cuanto al, al método, de score corregido, propuesto, de estos estimadores, propuesto por, por Nakamura, y tuvimos que ahí, tratar de, de establecer, algunas, algunas, desarrollos asintóticos, de los estimadores, que nosotros, obtuvimos en este, en este modelo. Se aplica, se aplica, la análisis de sensibilidad, de influencia local, y un pequeño estudio, de simulación, para poder visualizar, la performance, de este tipo de, 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 de estimaciones, para la formación, del modelo, que yo les, les quiero presentar. Bueno, es, ya conocido, en la, en la literatura, que, eh, el modelo, dado, en dos, es el famoso modelo, con aspectos, mixtos, el modelo, está planteado ahí, en la ocasión, en la ocasión, número dos, donde, y es un vector, de respuestas observadas, la, la, x, y, pequeño, en realidad, no es u, sino que es z, ya, no es u, z, donde, y, es igual, a, x beta, más, zb, más e, la, x, y z, son matrices, matrices, en este caso, en la cual, da la estructura, una, está asociada, al vector, de parámetros, de efectos fijos, ya, eh, son matrices de diseño, y z, es la matriz de diseño, eh, asociada, al vector de efectos aleatorios, porque beta, es el vector de parámetros, de efectos fijos, y b, es el vector de efectos aleatorios, este es un puesto tradicional, que se hace en los modelos, de efectos mixtos, vamos asumiendo que, el vector de efectos aleatorios, no observable, se, se distribuye en normal, en este caso, cubariante, con, esa estructura, de, vector de medias, y matriz de varianza, y covarianza, vuelvo a insistir, para efectos de, sin pérdida de generalidad, para efectos ilustrativos, eh, más adelante, nosotros vamos, vamos a asumir, de hecho lo dice acá, vamos a asumir, que, este sigma cuadrado, la matriz sigma, ¿no es cierto? y, y la matriz delta, son, son conocidas. Bueno, este E, es el vector de, de, de errores aleatorios, ¿ya? Y entonces, aquí ahora, viene lo, lo interesante, ¿ya? Nosotros vamos a asumir, vamos a asumir, que en realidad, la matriz X, la matriz X, no la estamos observando, es decir, estamos asumiendo, un error de medición, en la matriz X, entonces, aquí comienza, a trabajar, la segunda, la, la, la segunda ecuación, bueno, aquí está con, llamada por, por tres, en realidad, le está diciendo ustedes, mire, en realidad, la matriz X, no la estamos observando, estamos observando, otra matriz, la matriz W, es decir, hay un error de, de, de medición, o sea, la matriz, observada de la matriz X, con, con error de medición, y delta, ese delta, que está aquí, es una matriz, donde, en las, las, columnas, de la matriz, delta I, ya, perdón, las, las filas, las filas de la matriz, denotada en este caso, con delta I, siguen, una distribución, y, 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 elíptica, elíptica, con vector, de posición, cero, y matriz, de escala, recuerden que esta es la matriz de escala, delta, vamos a sumir, recuerden que, para, sin perder la generalidad, que, que son conocidas, esas estructuras, entonces, eso es lo que estamos considerando, lo, lo que se ha que colocar ahí, con, con color rojo, más llamativo, porque esa es la, la idea de, de considerar, un análisis de estimación robusta, considerar, distribuciones, para los errores de medición, no, no para los errores del modelo de efecto aleatorio, sino que, de la, los errores de medición, una, una cierta flexibilidad, en cuanto, a considerar, eh, distribuciones, con colas, más pesadas, eh, en la mayoría de los casos, y si uno, puede utilizar la exponencial potencia, tiene ahí, un, algo, algo más, más específico, eh, fijando ahí, el espacio paramétrico, para considerar, eh, por las más, maldivianas, bueno, el, el, el método score corregido, lo propuso, su artículo, Nakamura, el año, novento, considera, ¿no es cierto? eh, típicamente, bueno, esto es para saltar, la, fijar las, las bases, ¿no es cierto? X es una matriz de covariables, Y es un vector de variables dependientes, Teta es el famoso vector de parámetros que son desconocidos, la L es la función de los, pero de similitud, la U, en este caso, el vector de, de score, y, ¿cierto? es la matriz de información observada, ¿ya? eh, desconocido que, el estimador de máxima de similitud, ¿cierto? es aquel que cumple esta, esta, esta igualdad, ¿cierto? no, no, el vector del score, ¿cierto? eso hace que sea igual a cero, esa es la condición del estimador de máxima de similitud, ya, también es conocido, que, eh, la esperanza, aquí yo le quise colocar, y más, ya, para diferenciar con una esperanza que más adelante nosotros tenemos que, eh, especificar, que la esperanza con respecto al vector, el vector, eh, ¿cierto? sabemos que es la esperanza común y corriente, la esperanza de la función score, es igual a cero, acuérdense que, la función score es, enseguida de, de cero, y, y eso permite, eh, estudiar, de manera bastante, cómoda, eh, distribuciones, asentóticas, la, normalidad asentótica, de vez, asentótica, eh, del estimador máxima, máxima versibilidad, pero eso es el caso que, que uno ya conoce, pero uno sabe, en esta formulación, en esta, en esta propuesta, que, X no lo podemos considerar, X es la matriz, ya, eh, que se, se detalló anteriormente, ¿por qué? porque no lo estamos midiendo, de manera directa, no tenemos observaciones, la matriz X, nosotros lo que estamos midiendo, es, W, la matriz W, y, la pregunta que puede surgir, ¿se cumplirá, por ejemplo, esa misma condición, si sacamos X, reemplazamos por W, porque eso es lo que tenemos, de la igual a cero, esa esperanza, eso hace que, que sea encerrado, la, la función score, por eso que el nombre se llama, score, el método score corregido, porque, va a fallar esto, esto nos falla, eh, y por lo tanto, tenemos que hacer una corrección, de la función score, y luego de hacer esa corrección, de la función score, podemos, plantear, pero, ya no va a ser el score, eh, tradicional, le vamos a llamar, U, U estrella, que va a cumplir esa condición, y por lo tanto, aquí, para tener el estimador, ese no va a ser el estimador máximo, no simil, sino que a esa le vamos a llamar, estimador de score corregido, porque se utilizó, esa función, ¿ya? Eso, eh, palabras muy, muy simples, ¿ya? Entonces, como estamos considerando un error de, de medición, como lo expliqué delante, ¿ya? Delta es, el error de medición, estamos considerando el modelo funcional, es decir, son valores fijos, entonces, nosotros, recuerden que, reemplazamos, X por, por W, por W, y eso se le llama, función, score naif, es decir, eh, ingenuo, y el estimador naif, el estimador ingenuo, ¿no es cierto?, es aquel, que al reemplazarlo, ¿no es cierto?, en la, en la función score, igual a cero, pero tiene una desventaja, tiene una desventaja, el, el estimador naif, que hace que, como lo mencioné delante, eso falla, no es igual a cero, ¿ya? y eso repercute, eh, en, en que el estimador no sea consistente, eso por lo general falla, entonces, creo que tenemos que, que hacer, ahí una, una corrección, encontrar, la idea de Nakamura, es considerar, una corrección, para la función score, y es encontrar, una función, de long verosimilitud, llamada, el, el asterisco, o el, el estrella, igualmente ahí, ahí está, W, tal que el valor esperado, pero, este, este, esta esperanza, es la esperanza condicional, con respecto a, W, dado X y Y, tal que el valor esperado, de la, de la función, de long verosimilanza, verosimilitud, perdón, corregida, ¿no es cierto?, que los valores observados, sea igual, a la verdadera, función, de long verosimilitud, ¿ya?, y luego, si soy capaz, de encontrar, esa, L estrella, esa, long verosimilitud, corregida, yo derivo, y encuentro, la función, de, de score, corregida, ¿ya?, y, bueno, Nakamura muestra, que, esa función, de score, corregida, eh, es, incelgada, de, de cero, y obviamente, cumple con, con las condiciones, eh, deseables, del, del estimador, que uno, quiere proponer, y fue, bueno, eso fue lo que hicimos, en este, en este trabajo, aplicar ese método, eh, de score, corregido, en nuestra formulación, y ahí se presenta, están todos los detalles, pero se presenta, la obtención del estimador, del parámetro, de efectos, eh, fijos, y efectos, aleatorios, ya, de nuestro, de nuestro modelo, eh, por eso que le llamamos, beta, beta, asterisco, y B, B asterisco, porque esa es la actuación de phi, porque se puede apreciar, que, el estimador de score, corregido, por ejemplo, de, de beta, ¿cierto?, depende, depende, de la función phi, que uno está considerando, de manera particular, para la distribución, eh, elíptica, que uno está, considerando, ya, entonces, depende de la función phi, o sea, depende del miembro particular, de esta familia, ya, lo mismo, para, el estimador de, de score, corregido, de efectos, de efectos aleatorios. Aquí se nos presentó, una, una dificultad, porque Nakamura, en ese mismo artículo, eh, presenta, algunas propiedades, asintóticas, de los estimadores, de score, corregido, eh, no pudimos, aplicar, esas, esas, esas propiedades, porque, en nuestro, en nuestro modelo, modelo que nosotros, proponemos, de efectos aleatorios, tenemos, que, eh, la distribución, del vector, de respuesta, eh, las componentes, las componentes del vector, no necesariamente, son, son independientes, son independientes, y ese, un, un, un supuesto, que, que, que plantea Nakamura, y por lo tanto, tuvimos que adaptar, ahí, resultados sintóticos, pasados, un artículo, en el año 2002, eh, y tuvimos que, ahí, establecer, ciertas condiciones, de regularidad, ya, por ejemplo, que, las delidades relacionadas, con la, lo que es, la similitud, corregida, existen, y al parámetro, B, beta, es identificable, la primera, y la segunda delidad, existen, y algunas condiciones, de, de existencia, de límites, finitos, ya, cuando el n, tiende, tiende, finitos, bajo esas condiciones de regularidad, nosotros, proponemos, dos teoremas, dos teoremas, de propiedades, asintóticas, uno, para, el estimador, de score, corregido, de, el parámetro, de defecto, fijo, y otro, para defectos, aleatorios, eh, específicamente, ahí, para la, para la matriz, de varianza y covarianza, del estimador, de score corregido, de beta, que es algo muy, muy, muy atractivo, poder conocerla, para, eh, calcular el estimador, eh, intervalo de confianza, de esas, eh, hipótesis, asintóticos, ya, y ahí, se estableció, en esos, en esos, en esos teoremas, eh, las propiedades, para poder estudiar, más adelante, de manera empírica, y compararla con los, con los valores teóricos, la performance, más del estimador, de score, score corregido, ¿ya? También, eh, en este trabajo, se aborda, el método de, de influencia local, que es un método de, de sensibilidad, del modelo propuesto, en el cual, es un enfoque, eh, geométrico, geométrico, propuesto, desarrollado por, por Cook, el año 86, a diferencia, de la propuesta de Cook, nosotros tuvimos que, aquí, considerar, la función, de loco, verosimilitud, corregida, ¿ya? Eh, por eso que le llamamos, ¿no es cierto? Desplazamiento, de la verosimilitud, corregida, ¿ya? Que es, esta, esta medida de, de influencia, y en, palabras muy, muy, muy simple, el método de influencia local, es, estudiar bajo, pequeñas perturbaciones, de un modelo, de los datos, cómo pueden influir, las estimaciones, bajo un esquema de perturbación, específico, de estimaciones, del modelo, ¿ya? Ahí hay algunos, algunos cálculos, de interés, porque hay que, estudiar curvaturas normales, y por lo tanto, calcular valores propios, vectores propios, ¿ya? Y ahí se consideran, distintos esquemas, de perturbación, en la, la variable de respuesta, ¿cierto? En una variable, particular, explicativa, continua, ponderación, ponderación de casos, darle distinta importancia, ahí a la, al diezmo elemento, que compone, la, 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 la verosimilitud. Entonces, ahí se consideran, bastantes, bastantes esquemas, se hicieron algunas cuentas, se desarrollaron, ahí, las, las famosas matrices, para encontrar los, los, vectores propios, asociados, y luego, poder, poder, eh, graficar, y ver, cuáles son los casos, que más influyen, bajo un esquema de perturbación, específico. Ahí se presenta, un estudio de simulación, muy, muy, eh, ilustrativo, vamos a considerar acá, bueno, puede desarrollar en R, hecho eso normal, la t-student, y la exponencial potencia, considerando, o llamada, en este caso, distribución verdadera, y aplicamos el método de, 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 estimación de score corregido, el escenario, es considerar beta 1, el verdadero valor de beta 1, es igual a 1, en el caso P, igual a 2, beta 2, es igual a 2, se fijan los valores de la valianza, de, del efecto aleatorio, del, del modelo, eh, aquí delta, es la matriz, de escala social, a la valor de medición, que la vamos a asumir diagonal, y, eh, en un efecto aleatorio, vamos a considerar, estos cinco grupos, todos del mismo, del mismo tamaño. Entonces, eh, ahí se presentan, distintas medidas de desempeño, la media, el error cuadrático medio, y el sego, y aquí considerando, una distribución, te estuve con tres grados de libertad, con tres grados de libertad, la verdadera, la verdadera, y vamos a asumir, eh, distinta, en el proceso de estimación, distintas distribuciones, y nos vamos a ir alejando, de la verdadera. Si ustedes aprecian, a medida que nos vamos alejando, de la verdadera, recuerden que, el verdadero valor de beta 1, es igual a 1, y el beta 2, es 2. En promedio, obviamente, como a desesperar, eh, va perdiendo, la calidad del ajuste, porque nos estamos alejando ahí, T con 8 grados de libertad, con 50, con la normal, y eso, para todas las otras distribuciones, recuerden que ese, ese asterisco, es la verdadera distribución, para beta 2, igual a 2, justo cuando tenemos la verdadera, asumiendo, justo aquí en la verdadera, tenemos ahí, un valor bastante, eh, razonable, que es 2, pero a medida que nos vamos alejando, se va perdiendo, la calidad de la medida, de desempeño. Lo mismo ocurre, me parece que me quedan 2 o 3 minutos, ¿no? ¿Sí? Le queda tiempo, Marco, se preocupe. Muchas, muchas gracias, Javier. Aquí consideramos, aquí consideramos, una, una distribución, aquí, me parece en el otro extremo, ¿ya? una verdadera distribución, para los errores de medición, errores de medición, con colas, bastante, eh, bastante, eh, livianas, aquí el grado de libertad, que estamos sumiendo, para la exponencial potencia, es menos 0,9, una distribución, con colas, muy, muy, livianas, eh, bueno, recuerden ahí, beta 1, es igual a 1, lo cual es de los valores, si, esta es la verdadera, la asterisco, y si yo asumo, justo la verdadera, obviamente, es de esperar, que todas esas, esas, esas medidas de performance, son las, son las mejores, y obviamente, si yo me voy a alejarlo, y yo me voy a alejar de esta, de esta forma, o sea, voy a pasar, por grado de libertad, negativos, colas, livianas, y voy a llegar a la exponencial potencia, con 0, que esa es la normal, ¿ya? Es la normal, cuando, cuando un u vale 0, tenemos el caso normal, ahí voy a llegar a la normal, ¿ya? Pero después, me voy a pasear, por grado de libertad, positivos, cuando me paseo, por valores, de grado de libertad, positivos, estoy considerando, colas más pesadas, y vean, la situación extrema, que ocurre, o sea, si la verdadera distribución, es muy liviana, y llega a una distribución, extremadamente, con colas, extremadamente pesada, obviamente, ahí la calidad, del ajuste, la media, el cuadrático medio, el selgo, esto es, impresionante, el cambio, que, que, que genera, ¿ya? Ahí yo quise poner, esos dos, esos dos ejemplos. Bueno, aquí, en este estudio de simulación, ¿ya? estoy considerando, un estudio de simulación, que estoy considerando, el estimador, el disco corregido, de beta 1, y beta 2, ¿ya? Y, también, al mismo tiempo, con, con mil réplicas, un poco de hecho en R, y al mismo tiempo, estoy ignorando, ¿no es cierto? El error de medición, y estoy considerando, obviamente, el estimador llamado, la I, estimador ingenuo. Entonces, recuerden que beta 1, es igual a 1, ¿ya? Beta 1, es igual a 1, ese que está ahí. Entonces, si yo ignoro, el error de medición, es decir, el estimador naí, y, yo hago variar, el parámetro de escala, de error de medición, al principio, el parámetro de escala, es cero, es decir, no hay error de medición, todos parten del mismo punto, no hay error de medición, pero si el parámetro de escala, de error de medición, va aumentando, ¿no es cierto? Ahí ya comenzamos a tener esas fluctuaciones, tenemos error de medida, entonces, a medida que el parámetro de escala aumenta, mayor error de medición, obviamente, el estimador de naí, va, se va alejando, del verdadero valor, de beta 1, que es igual a 1, en cambio, aquí podemos apreciar, la consistencia, la consistencia, del estimador, de score corregido, en este caso, con, con 5, con 5 grados de, de libertad, se mantiene ahí, la banda de, de 1, lo mismo ocurre para, para beta 2, ¿ya? Aquí estamos considerando, una exponencial potencia, con colas livianas también, aquí el impacto no es tanto, con colas livianas, con colas pesadas, así que el impacto es, es bastante, bastante, note que todos, siempre, el score, el estimador de score corregido, en ahí, todos parten, comienzan, del mismo, del mismo punto, ¿ya? Bueno, eso es, para estudiar, un poco, la, la, la performance, se estudió, análisis de influencia local, ¿cierto? También, nos dimos cuenta, de la, de la, robustez del, del modelo, considerando, una distribución normal, y una, 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 tedestude, dimos que, ¿no es cierto? Considerando una verdadera, distribución, tedestude, ¿ya? Y, si hacemos caso omiso, que es, una tedestude, y asumimos, una normalidad, como generalmente, uno, uno asume, el caso 1 es 78, muchos otros más, aparecen como influyente, pero si consideramos justo, la verdadera, esos, esos casos, que para normal, aparecen como influyente, la influencia, baja sustancialmente, lo mismo que, con otro esquema, de, de, llamada, ponderación, de casos. Actualmente, como lo mencioné delante, hay muchas aristas, en la cual, uno puede estudiar, los modelos, conectados en las, en las variables. Quisiera ahí, un minuto más, para poder, ilustrar, no sé si, pueden, visualizar esto. El artículo, sí. Sí, el artículo, ese es un artículo, del año pasado, ya, la cual, en conjunto, con nuestros colegas, con Víctor López, Iván Jorge, Yalmar Carrasco, y Robert, que tenemos, un modelo, bueno, en este ciclo, en estas jornadas, en estas jornadas, está hablado bastante, también, de la distribución, Birvan Sander, y el modelo de regresión, los Birvan Sander, que genera ahí, la distribución, seno y corbólico, normal. Entonces, aquí, en este, en este trabajo, se utiliza, el modelo, log, de regresión, log Birvan Sander, pero se está asumiendo, acá, que, hay errores, de medición, por eso, se llama, un modelo, de errores, de la variable, basado, basado, en, en la distribución, Birvan Sander, y se hace, en el diagnóstico, influencia local, como mostré, en la presentación anterior, pero, con otro enfoque, y esto tiene una aplicación, con datos, de, de remoto, acontecido, en, en la región de, de, de Alaska, me parece, son datos que están en la literatura, se han tratado, previamente, y aquí, técnicamente, porque uno puede considerar, el error de medición, las distintas, estaciones, estaciones, donde se encuentran, los sismógrafos, ¿cierto? Pueden estar, en, en distintas, alturas, ya para detectar, un mismo, un mismo sismo, y, ya sea, de manera, vertical, u, y por lo tanto, eso puede generar ruido, y, armar ahí, un, un, escenario, de, errores de, de medición, ahí hay una explicación técnica, ¿no? ¿Cierto? Para poder, abordar este tipo de, o justificar, porque la idea es justificar, el, ¿por qué vamos a aplicar, este tipo de modelos, ya, con, errores, en las variables. Bueno, esa sería mi, presentación, muchas gracias por, por, muchas gracias, Marco, por, por su excelente presentación, doy espacio para, algunas preguntas del público, ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, bien interesante la, la presentación, yo no tengo nada, nada de experiencia con modelo, con errores, las variables, entonces, tengo dos preguntas, en realidad, bien simples, probablemente, para que nunca, para que nunca trabajo con eso, o sea, la, la primera pregunta, está relacionada como, o sea, como yo en la práctica, podría darme cuenta, de que necesito trabajar con modelos, con errores, las variables, porque la impresión que yo tengo, por lo menos, en consultoría, en algunas consultorías, que en general, tal vez nadie trabaja con eso, pero, probablemente debe ser por una ignorancia, en el sentido de que uno no sabe, que existen esos modelos, cómo funcionan, cómo se estiman los parámetros, y todo eso, entonces, mi primera pregunta, está un poco relacionada a eso, cómo en la práctica, me doy cuenta, que realmente necesito usar, ese tipo de modelos. Bueno, Cristian, es justamente, lo último que estaba señalando, yo, usted hay varios, varios ejemplos, uno tiene que estar, o sea, uno de los, nosotros, una de las misiones, que tenemos los estadísticos, es, aplicar nuestra, nuestra categoría, nuestro modelo, a aplicaciones reales, pero no aplicar por aplicar, obviamente, cómo lo doy cuenta, y ahí hay que, estar, en el área, de estudio de interés, por ejemplo, lo que yo dije, delante, técnicamente, hay elementos técnicos, en el ejemplo de, de mediciones, con, con, la onda de los signos, del caramotos, ahí se justifica, y hay una, una buena justificación, de que, las, las estaciones de monitoreo, de los sismógrafos, se encuentran a la distancia, del, del origen de la falla, del sismo, a distintas, alturas, ya, ya sea, en este caso, vertical, o distancia, horizontal, que puede generar, obviamente, ese, ese ruido, y la propuesta, es válida, para la red de medición, pero hay, en la literatura, hay muchos, muchos ejemplos, tengo, en base de datos, el área de, por ejemplo, del proyecto Mónica, que yo le mencioné, que he, he trabajado, en la cual, hay un estudio, mundial, que se hace, con enfermedades cardiovasculares, y, y factores de, de riego, de justamente, este tipo de, enfermedades, en el cual, ahí está muy, muy documentado, que, en realidad, la base de datos, que uno dispone, son estimaciones, de los pares X, Y, llamámoslo así, de manera muy simple, entonces, ahí parece razonable, que el gráfico, de inversión, que uno tenga, es esto, quiero, quiero, quiero escuchar brevemente, estoy enfocado, en ese tipo de datos, uno dice, ya, bueno, tenemos ese, ese dato, ese dato, pero en realidad, ese par ordenado, ese, ese par, X, coma, coma, Y, coma, Y, no es, no es un par ordenado, fijo, sino que tenemos, errores, de medición, una varianza, para la Y, y una varianza, para, para las X, tenemos distintas, ahí, como cruces, entonces, depende, ahí, de la naturaleza, de los datos, el ejemplo, que yo ilustré, al principio, también, la variable X, Y, se justifica, con, con, en el área, de salud, en el área de medicina, que la variable X, en este caso, el número de días, de gestación, o de edad gestacional, nunca, va a ser medida, con esta actitud, nunca, entonces, hay que, estar inmerso, dentro, y buscar ahí, la base de datos, propiedades, que permita justificar, y, obviamente, el análisis posterior, es ver, cómo anda, y hacer estudios, y simulación, en conjunto, la performance, de las estimaciones, naif, y, del modelo, que uno propone, que, bueno, que, el ejemplo, no canso mostrar el artículo, pero, la performance, es del modelo, que nosotros proponemos, ejemplo, de, de los terremotos, el estimador, en cuanto a la calidad, las medidas de desempeño, andan mucho, mucho mejor. Ok. Mi segunda duda, está como, enfocada un poco, a la parte computacional, que no sé muy bien, cómo, cómo, cómo se trabaja, la parte computacional, en ese modelo, si el proceso de estimación, es complicado, son varias etapas, es un proceso, que requiere bastante tiempo, computacional, o es una cosa, relativamente simple, de estimar todos los parámetros, de ese modelo, y cuando tú, cuando tú hablaste, perdón, un poco de R, no sé, en qué paquete, tú estabas hablando, de que, cuál de los paquetes de R, para hacer esa optimización, numérica, o lo hiciste todo, tú manualmente, y no usaste ningún paquete de R. Cristian, en realidad, no sé ningún paquete, todo lo, yo programé, fue todo, fue todo, programado, a lo más, se tomó alguna, rutina de distribución, de exponencial potencia, pero todo se metió ahí, en un proceso, iterativo, sobre todo, lo que mandó bastante, tiempo, en la simulación, pero todo se hizo, se programó. Ok, bueno, muchas gracias, felicitaciones. Gracias, Cristian. Profesor Marco, yo tengo un par de consultas, ¿existe la extensión, de estos modelos, al caso no lineal? Regresión no lineal. Sí, sí, hay casos, hay muchos, por eso, en los últimos años, han habido bastante, enfoque, flexibilidad, en el caso no lineal, distribucionales, de modelos, de regreso, lo que estoy, lo que puse, en el modelo, de los, Bill Van Saunders, también hay, bastante flexibilidad, en los últimos, en ese sentido, en los últimos años, mucha, mucha literatura. y, y, bueno, paso la, paso la, paso la, ahí, Javier, director del, doctorado, puede servir, ahí, como, un curso, electivo, con errores, se agradece, se agradece, Marco, el agradecimiento, eh, y lo otro, es decir, se han pensado, en hacer la extensión, a los modelos, que elíptico, sí, también, Víctor Hugo Lacho, me parece, que ha trabajado, con los, con los, que elíptico, tengo la, la sospecha, no he revisado, los últimos, trabajos de él, pero tengo la sospecha, que se ha, se ha trabajado, o hay algún, estudiante, tecista, de la Universidad San Pablo, que ya, ya lo, lo, lo abordó, pero, sería bueno ahí, eh, revisar, los últimos, los últimos trabajos, en esa, en esa lista, ¿ya? Es bastante, yo siempre, mi estudiante, doctorado, les cuento la experiencia, que yo tuve, porque, yo, cuando ingresé, el primer semestre, primer semestre, a hacer el doctorado, tu curso, de modelos con el, reales con el ERA, y en el primer semestre, fue la génesis, se gestó, ¿cierto? Mi trabajo de tesis, doctoral, que tenía que ver con, modelos con el, reales con el, y en el primer, a prabuche. ¿Hay, hay tiempo para, una otra consulta? Javier, si me permites, quisiera felicitar al, al profesor Marco Riquelme, por su siempre, excelente forma, de presentar, eh, y, también quisiera, en la misma línea, de lo que le consultaba, Javier, si es que, hay alguna extensión, de esto ya, eh, de los modelos con errores, en las variables, para el caso, semiparamétrico. No, no he visto, Germán, no he visto, esa, eh, esa versión, o, 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 con modelos, semiparamétricos. Pero, por eso mismo, Germán, ahí, se puede entender, la, hay, una, un charco conjunto, alguna investigación, que podamos abordar, con modelos, semiparamétricos. Si no, alguna oportunidad, un par de, tres años atrás, conversando con el profesor, eleno, por farine, me dejó esa inquietud, ya, me dejó esa inquietud, de que tal vez, se puede hacer algo, con los modelos, semi, sí, tres años atrás, pero, la última conversación, eh, sería interesante, además, puede servir ahí, temas de, 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 de tesis, etcétera, etcétera. Habría que, dar una, 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 yo he estado, estos últimos años, he estado, eh, enfocado, en, específicamente, en, en, modelos, como mostré, en el último artículo, los, Birman Sauna, ¿verdad? Con errores de, 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 de edición. Ya. Ya. Muchas gracias, Marco. De nada, Germán. ¿Puedo hacer un comentario rápido, Javier? Sí. Eh, es que Marco estaba hablando recién de eleno, no sé si eleno en algún momento te intentó llevar hacia la parte bayesiana, o simplemente nunca se conversó ese tema y nunca intentaron como hacer algo tal vez en la parte bayesiana, porque él, él trabajaba bastante con, con inferencia bayesiana, pero no sé si, si tú ya has trabajado con eso, si él te intentó como seducir, entre comillas, hacia, hacia esa parte bayesiana, no cuyo siga en realidad. Sí, me intentó seducir, pero yo le dije que siguiéramos siendo amigos, y no me siguiera seduciendo. Por favor me dejara, ahí clásico nomás. Claro. Me acuerdo que a él le gustaba seducirme con la parte bayesiana cuando íbamos a jugar tenis. Ajá. Me llamó a jugar tenis, él, de repente, los cambios de lado, me tiraba la broma. Ahí decía, si te gano, si te gano un partido, tienes que volverte a bayesiana, no más o menos. Dado, dado ahí que te voy a ganar, me decía ahí, ¿cuál es la broma? Y al concedería. ¿Era bueno para el tenis? Profesor. ¿Era bueno para el tenis también? Eleno. ¿Cómo, Criter? Sí, eleno era bueno para el tenis. Sí, sí, uno de los recuerdos que tengo del profesor, eleno, es que, bueno, ahí ustedes son testigos, porque somos contemporáneos de esos años que vivimos en Sao Paulo, ¿cierto? En nuestras largas, largas, nos juntábamos siempre, dos o tres veces a la semana a conversar de la tesis, terminábamos, salíamos de la piscina y nos íbamos corriendo ahí en las canchas a jugar tenis. Largas, largas partidas de tenis de dos, de dos, tres horas. Así que, buenos recuerdos por allá. Así se gestó también el trabajo de tenis. Super. Bueno, una de las razones es porque yo quise presentar este, 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 este trabajo en honor a, al profesor, eleno, de este año, vos saben que este año falleció, nos dejó, vimos en agosto, una sesión ahí en el CONCAC de reconocimiento a los trabajos que él dirigió, dirigió muchos, muchos trabajos de profesores, de colegas de Chile que estudiaron en el Sao Paulo y, en realidad, este, este es un reconocimiento al trabajo que yo presento a la labor de, de este maestro. En realidad. muchas gracias, Marco, nos quedan dos minutos para una última pregunta o comentario. bien, entonces, le agradecemos al profesor Marco por su tiempo, por su disposición a presentar, le damos un aplauso virtual, por favor. Gracias. Muy bien. Bien, en dos minutos más vamos a tener una, la tercera, bueno, ya casi, ya estamos ya en la hora, hubo un pequeño cambio en la programación, ahora va a presentar la profesora, perdón, la estudiante, digamos, de nuestra,